Los castellanos manchegos tenemos un récord junto con otras tres comunidades. ¿Adivinen de qué se trata? Consumo de cerveza. No lo decimos nosotros, lo dice el propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Junto con Andalucía, Murcia y Extremadura somos los más cerveceros de España. Por eso, ¿qué mejor que acercarnos a una terraza para conocer las razones? No sé, pues será porque está buena, digo yo. Yo no soy de cerveza, yo soy más de clara y eso, pero vamos, será porque es sano, ¿no? Quizá por el calor, es más barato que los cubatas, ¿no? Y nosotros en verano tomamos más claritas, cerveza, pero yo creo que es por el tema del calor. A lo mejor es más barato y está la economía muy mala. Y entre la clientela encontramos a una experta en la materia. Normalmente la gente bebe cerveza porque le gusta, le apetece. También tengo entendido que la cerveza es buena para la salud. Hay estudios recientes que se han realizado y es eso. Y luego también hay actualmente muchas nuevas marcas de cerveza. En Toledo, de hecho, tenemos unas cuantas y a la gente le gusta probar cosas nuevas, saborearlas. Aquí tenemos el motivo de todos sus conocimientos. Lo sé porque en casa tengo un marido que adora la cerveza. Y es precisamente el consumo de cerveza en los hogares el que más crece, hasta un 1,1%, lo que sitúa la ingesta media en 17,64 litros por persona y año durante el periodo comprendido entre agosto de 2012 a julio de 2013. Un margen en el que la compra de esta bebida supuso el 1,36% del gasto del hogar dedicado a la alimentación. Eso sí, hay otro abanderado en nuestra región que también forma parte del top ten de las bebidas favoritas, el vino. Tenemos que hacer campaña con nuestro vino. Que nuestro vino está a nivel de cualquier vino. Mi padre sí bebe vino. Por cierto, el consumo de cerveza aumenta en verano y en la época navideña. Así que no lo podemos negar. A mí me gusta la cerveza. Gracias.